No bajes la guardia para contener el coronavirus. Por eso, cuando ingreses productos a casa, rocía con una solución de alcohol y agua las bolsas. Desinfecta una superficie con cloro diluido en agua. Divídela por la mitad y coloca todas tus compras a un lado. Lava con agua y jabón frutas y verduras. Desinfecta productos en plástico, vidrio, lata y cartón con un trapo y cloro diluido en agua. Pasa los productos limpios en la otra parte de la superficie. Después de cinco minutos, guárdalos. No te toques la cara en todo el proceso y lávate las manos al final. No bajes la guardia. El virus está ahí afuera. Y ahora el riesgo de contagio es mucho mayor que antes. Sigue las medidas. Gobierno de El Salvador.